¿Qué es el teorema de Pitágoras? Te lo explico en un minuto. Hace mucho tiempo en la antigua Grecia, un matemático llamado Pitágoras descubrió una propiedad muy interesante de los triángulos rectángulos, en donde la suma del cuadrado de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, representado con la siguiente fórmula, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Es decir, que si conoces la longitud de dos de los lados de un triángulo rectángulo, puedes calcular la longitud del lado faltante. Recuerda que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo, mientras que los otros dos lados restantes serán los catetos A y B. Aquí se tienen que cumplir algunas condiciones. La primera es que exista un ángulo de 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. La segunda es conocer la longitud de dos lados, por ejemplo, A y B. Elevamos al cuadrado la longitud de ambos catetos y luego lo sumamos, para después sacarle raíz cuadrada al resultado y listo. Si el dato que nos falta fuera uno de los catetos, se puede resolver muy fácil mediante un despeje. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.